Voy a poner aquí un límite contigo, nuestra amistad. Si conoces a un hombre y está muy guapo, o quiere tu departamento en Nueva York, o quiere fotos. ¿A qué huele Meryl Streep? Benchorps y los titanes de la industria. Hola, yo soy Héctor de la Hoya y esto es Titanes de la Industria. El titán del día de hoy es uno de mis mejores amigos, que también resulta ser una persona muy pro. Es un gran, gran, gran fotógrafo. Métete a su Insta, le ha tomado fotos a Ricky Martin, le ha tomado fotos a Jennifer Lawrence, a Meryl Streep, a Benchorps, a la bestia. Pero también es una de las personas con quien puedo platicar de temas súper profundos. Antes de grabar estaba platicando con una amiga, fuimos a comer, y luego le cayó a Alejandro y luego nos fuimos los dos juntos al estudio y estuvimos platicando sobre este tema de la friendzone. Este episodio está muy enfocado en cómo superar a tu casi algo. ¿Qué pasa cuando tu casi algo no te da lo que quieres? ¿Cómo te revelas? ¿Cómo escapas de ser del ganado? ¿Cómo escapas de estar en la friendzone? O hay veces que puedes estar en la friendzone aunque como que hayan pasado cosas, etcétera, ¿no? Y también como esta cuestión profesional y cómo podemos evolucionar. Me gusta tener mucho estas pláticas con Alejandro porque esta es como una de esas pláticas que tenemos cuando estamos agarrando el pedo o cuando estamos de viaje y demás. Entonces, espero que la disfrutes mucho, que te sirva mucho y sobre todo que en los comentarios digas con qué parte te identificaste y si tú ya pudiste escapar de tu casi algo que no te suelta la greña, ¿cómo le hiciste? En la descripción te dejo para que te puedas unir a la isla Benchortiana y que también te suscribas al nuevo canal Benchortsco. Esto es Titanes de la Industria. Yo soy Héctor de la Hoya. Benchorts y los Titanes de la Industria. En tu experiencia como fotógrafo, ¿a qué huele Meryl Streep? Fíjate, en todas las preguntas que me han hecho a Meryl Streep, nunca me han preguntado a qué huele. Y no me acuerdo, ni siquiera me acuerdo. Todo fue tan rápido. Bueno, ¿cómo es cuando entra ella a un cuarto? Es como la tía que a todo el mundo le cae bien. Ok. Es así como pura luz, una belleza natural interior que emana luz. Esa es Meryl. Ok. Realmente así la describiera. Súper linda, súper generosa. ¿Y qué otra pregunta te han hecho sobre Meryl Streep? ¿Qué crees que yo debería preguntar? Algo relevante. No, pues nomás sí preguntan cómo fue su actitud, porque pues es Meryl Streep. Pero, por ejemplo, tú, ¿cuánto tiempo llevabas de fotógrafo para que dijeras, me siento seguro que a esto me quiero dedicar? Oh. No sé si he llegado a ese punto. No sé si me quiero dedicar todavía. Te has sacado el pinche foto. Sigo cuestionando. Y no, fíjate, creo que lo he platicado contigo quizá. Yo la forma en la que llegué a tomar fotos es tan rara. Nunca fue como una meta que tenía de que quiero ser fotógrafo cero. Cuando empecé a trabajar en fotografía era porque se iba dando. Y dije, ay, creo que parece que puedo hacer algo de dinero de aquí. Pero yo estaba estudiando neurociencia. O sea, no era mi fin, como mi meta final. Pero me empezó a ir bien y lo estaba disfrutando mucho. Y una cosa llevó a la otra. Y en cierta forma siento que sigo en ese proceso de que una cosa sigue llevando a la otra. Y me estoy dejando llevar. O sea, sientes que... Digo, yo me identifico contigo que somos igual de fragmentados, que queremos hacer todo. De todo, ya. Pero, ¿alguna vez sientes como que esto es lo que ya estoy seguro que quiero hacer? O, ¿cuánto tiempo te dura, güey? Porque a mí me dura tres días saber qué quiero hacer con mi vida. ¿A ti cuánto te dura saber qué quieres hacer con tu vida? Yo no diría que tres días. Pero sí me noto como cada año tengo un cierto tipo de... Un tipo de evolución que incluye otro elemento de algo que no es foto. Pero se agrega. No es como que este año soy esto. Sino más bien, este año también soy esto. Pues creo que es más eso. Porque, por ejemplo, empecé a hacer como cosititas, videítos como de comedia personales hace unos años. Que no tiene nada que ver con foto. Pero yo en mi cabeza sí. Porque en mis sesiones de foto, tú lo sabes. Mis fotos son más como terapia. O sea, yo tengo a la persona enfrente y les hago preguntas y estamos chismeando. A mí la primera vez que me tomaste fotos, me hiciste preguntas de matemáticas. Claro, es parte de... Eso no es terapia. Necesité terapia después de tener que demostrar que no me sabía la tabla del ocho, güey. Pero, porque cierro con matemáticas siempre porque llevas una hora o lo que sea. O veinte minutos o diez segundos a veces, hablando de tu vida y yéndote hacia adentro. Y es algo que no te esperas y te saca. Entonces, está padre como sacar totalmente a la persona. Y matemáticas es... Como ver una cara más natural de la persona porque estás viendo una reacción nueva. Es algo totalmente inesperado, claro. Y siempre, antes de la matemática, estamos en un ejercicio de respiración. Estamos muy íntimos. Y entonces, la matemática a todo el mundo lo saca. Es de que, ¿por? Ajá, de que, ¿por qué me...? No esperaba esto. Exacto. Y de hecho, varias de mis fotos favoritas de sesiones son en ese último momento. Les pregunto una ecuación matemática. Y es de que... Ajá. So good. La tuya fue... La tuya, no, tú te estabas agarrando y estabas... Te pusiste a reír del lado. Como por... Y creo que no contestaste. Soy muy rión. Eres muy rión. Muy rión. Y, por ejemplo, yo sé que tú eres muy centrado, pero llegó un punto en el que tú le tomaras foto a alguien o te buscaran para tomarle fotos a alguien que dijeras de que... Ah, la bestia es muy famoso o muy famosa. Este es como una nueva etapa. O sea, ¿cuándo sentiste que se abrió una nueva puerta? Mi primer persona como conocida realmente fue Ricky Martin. Y no pensé que eso iba a desenlazar nada. Simplemente yo vi esa oportunidad como... Guau, esto ya cuando yo... Porque yo soy muy de... Y eso le digo a toda la gente que quiere ser fotógrafo o estar en visual. Bueno, cualquier industria. Es de que tú tienes que buscar el trabajo. Tú tienes que saberte el juego de la vida. No, no es el juego de la vida. Es... El juego del amor. No. ¿Cuál es la canción del mundial de Ricky Martin? Eh... La copa de la vida. Ah, sí. No me acuerdo cómo va, pero... El juego de la vida es una novela, perdón. Y el juego del amor es otra cosa también. Pero entonces con Ricky yo dije... Ay... Enrique, como yo le digo. Ricky, Ricky. Dije, la puedo usar. Ya en mis correos cuando le escribo a gente de que... Ah, ese es mi portafolio. Y van a ver casualmente una foto de Ricky Martin. Pero no pensé de que... Para dedicarme exclusivamente a gente en entretenimiento. Claro. Pero lo que pasó fue que gente dijo... Ay... Claramente puede trabajar con gente conocida. Con la presión que eso implica. Porque es... Sesiones de fotos muy rápidas. Todo es muy privado. Es muy callado. Entonces... Eh... Ya teniendo eso... Simplemente empecé a conseguir más trabajo con más gente de la industria. Pero... No es como que... Yo estaba de que... Voy a ser fotógrafa de celebridades. O... Pero también es más difícil. O sea, es muy diferente... Que llegue Ricky Martin a tu estudio. Tú llegues a tomarle fotos a Ricky Martin. Y le tomas la foto... A que llegue yo. Y tú de que... Tu cara deforme es muy diferente. Tengo que hacer mucho trabajo. Ay, por favor. Y tú... ¿Te puedo tomar la foto de espaldas? Ay, cállate. Jamás he hecho eso. Pero bueno... Y ahora eres bien fotogénico, tú. Ah, no, yo sé. Era una broma. Tú gracias, pero... ¿Qué más? Hablando del juego del amor... Hay un tema que siento que a la gente le serviría mucho. Y en nuestros años de amistad... Siento que es un tema que hemos platicado. Constantemente. ¿Cuánto tiempo es lo más que has durado en una relación de casi algo? Pues yo me considero un experto en el tema. Verdaderamente. La mayoría de mis relaciones no han sido relaciones. Ok. No, pero es definitivo lo más... El ejemplo más drástico y tristemente es el que fue de más adulto. Fueron dos años. Dos años de casi algués. ¿De casi algués? On and off. Un año y medio constante de casi algués. De casi algués. Y luego con sus breaks, pero sí. ¿Y cuál es el punto en el que tú pasas de nada a casi algo? Porque todo el mundo se queda en casi algo a relación. Ya. Pero... Tú no. Cuéntanos cuál es tu estrategia. Pues es que... ¿Cómo la haces? No sé, porque yo siempre pienso en nada o todo. Y si veo... No sé si esto habla mal de mí, pero en mi pasado, si veía un poco de fricción en el nada, ya no lo podía traducir a relación. O sea, no que sea cómodo, pero simplemente identifica red flags como para saber que estar tiempo en casi algo no me convencía mucho. Claro, no. Y se me hace... No se me hace algo malo, se me hace algo sano. Realmente creo que la clave es que yo... Y a raíz de esta última, casi el guessway, que empecé a aprender con terapia y todo, que simplemente yo no ponía límites. Entonces, yo empezaba con alguien y una vez que era mutuo hasta cierto porcentaje, yo como soy naturalmente una persona generosa, yo era toma todo, ¿no? Ok. Y te topas con personalidades, que eso es responsabilidad mutua. No es culpa de la otra persona tampoco. ¿Tú crees que sí existen como gente que da y gente que quita? Sí. Pero siento que también todos somos ambas personas en diferentes situaciones. Para otras personas. Porque luego nos toca ver gente que quieren algo de alguien y atrás de esa persona hay alguien que quiere algo de ese alguien. Sí, sí, sí. Todos somos el casi algo de alguien más, el villano de la otra persona. Exacto. Pero realmente creo que lo importante es darte cuenta que no hay villanos, es tú qué permites y qué no permites, que son tus límites. ¿Y cómo aprendes a poner límites? Ay, terapia. Fíjate que lo que me ayudó con este último, el casi algo, el último, el fuerte, fue una situación que no tiene nada que ver con él, que me pasó con un amigo, hasta en otra ciudad y todo. Y hasta ese momento con este amigo que pasó en mi casa, este acontecimiento, nada grave, pero estuve yo muy incómodo y fue la primera vez en mi vida que tuve una conversación con alguien para decirle, ¿sabes qué? Esto no se me hizo padre, voy a poner aquí un límite contigo, nuestra amistad. O sea, primera vez en mi vida. Y yo tenía 20, tenía 30, tenía 30 años. Pero eso no es común. O sea, creo que la gente vive, es mucha gente, vivimos nuestra vida entera sin decir eso de que, oye, esto que hiciste me incomodó o fue demasiado o no me gustó. ¿Muchas optamos por el ghosting? Es más práctico. De que esto no está funcionando. Porque, ¿cómo fue la experiencia cuando confrontas a una persona? A veces, cuando estás conviviendo mucho con alguien que quita, quita y quita y quita, cuando le pones un límite, se enojan. Sí, claro. Y es una rapidez impresionante para que lo volteen y tú seas el malo inmediatamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando pones un límite y no lo toman bien? Empieza el gaslighting. En mi experiencia con el gas de algo, me empezó a gaslightear. Como girar la situación en una forma de él soltar responsabilidad. Ok. Lo cual no se me hace realmente justo. Tampoco, no era justo que yo le echara la culpa a todo él. Tampoco eso es real. Es que creo que no le podemos poner responsabilidad a la gente. No, no, no. ¿En la vida emocional? Claro. Sí, es uno mismo. O sea, puedes responsabilidad a alguien por acciones. O sea, la gente sí toma acciones. Y ya tú decides o tú ves esa acción, cómo me afectó, cómo no. Y puedes tener la conversación con esa persona. Ya lo que no se vale es ponerle a otra persona como 100% villano. O que la persona diga, no, ese es 100% tu pedo. Yo hice esta acción que sí directamente. Sobre que te haya sentido así. Ajá. Es como, no, tampoco es 100 ni blanco ni negro. Es como, puedo ver que el actuar así tuvo este efecto en ti. No significa que me tienes que pedir perdón y arrepentirte ni nada. O sea, por algo la tomaste esa decisión o esa acción. Pero sí entender la madurez emocional también y la responsabilidad afectiva es entender cuando quizá hiciste algo que afectó y aprender de eso. Y decir, ah, bueno, entonces contigo pongo ese límite para no vernos en esa situación otra vez. Pero a ver, por ejemplo, la responsabilidad afectiva, ¿hasta qué punto estoy sacrificando tu propia paz? Esto, fíjate, ha sido un tema un par de veces, no de que, de conflicto, pero... Porque responsabilidad afectiva es no hacer acciones que no te afecten, que no le afecten a la otra persona. Ajá, exacto. No, no, es intentar no afectar a otros. Es ser consciente del estado emocional de otras personas y cómo tú puedes influir en ellas. Porque también hay gente que, no sé, existe esta banderita donde a mí me han llegado a decir, es que eres demasiado sensible. Y es como, pero entonces lo que siento no es verdad o estoy sintiendo demasiado. Cuando alguien te está diciendo eso, ¿es gaslighting? No, es que es justo, para mí es un problema de falta de comunicación de perspectiva. Tú, si eres poco sensible o muy sensible, es tu realidad y eso es real y es verdad porque lo estás viviendo sintiendo. Que la otra persona no lo entienda es quizá por una falta de comunicación de tu parte hacia ellas de que, mira, es que yo pues reacciono así, soy así, sé que eso no es problema tuyo. Cuando actúas esto, esto pasa en mí, te lo quiero comunicar, no más, no significa que tienes que cambiar como persona, pero que entiendas. Es que aparte la gente no está acostumbrada a tener esas pláticas. Esas pláticas son raras y son muy profundas y requiere de trabajo personal de ambos partidos. Claro. Porque uno puede venir a querer expresar y comunicar de un lado sano, pero si la otra persona no entiende, responsabilidad afectiva, también límites personales para tu propia sanidad mental. Luego, luego se pone en la defensiva, te haces en el malo, te haces en el sensible, en el emocional, en el dramático. Y es de, no, no más quiero comunicarme. Quiero sentirme bien. Sí, quiero comunicarme para yo estar bien y para quizá, entonces, si esto va a funcionar, amistad, relación, lo que sea, los dos a ver nuestra perspectiva, nuestra realidad y continuar o no continuar. Y, a ver, ¿crees que podamos formar como una línea del tiempo de una casi alguez? Pues, yo siento que empieza con a alguien, le gusta a alguien, pero uno de los dos hace nada y el otro hace un chingo. Ajá, sí, si empieza con más sacrificios creo de una persona, más adaptabilidad, adaptabilidad. Y te digo, ahí, ahí justo el inicio es donde creo, notas realmente cuando, con qué tipo de persona es. Pero porque nadie, porque nadie nos damos cuenta. Porque estamos basándonos, estamos yéndonos en nuestro, en nuestra forma natural e instintiva de actuar. Y si yo soy una persona que da, voy a empezar dando hasta que trabaje lo suficiente mi generosidad y decir, no, me voy a esperar hasta ver las intenciones reales y ver cuándo empiezo a ceder. Porque puedes estar siendo una persona generosa, puedes estar con alguien que pida y pida y pida. Y está cañón que puedas dar tanto y que aún así te sientas que no eres suficiente. Ah, yes. ¿Cuándo te das cuenta de que este vacío que tiene esta persona nunca se va a llenar? Pues es que, no es nuestra respuesta, es que uno, bueno, voy a hablar de mi experiencia. Yo, en esta, este papel que he tomado en varios aspectos de mi vida, de ser el, el papá o el que se encarga. También hay una parte cero sana que dice, si tienes un problema, tú como mi pareja, en tu vida, yo quiero, no que sea mío, pero quiero hacer todo lo posible por ayudarte a quitarte ese problema. Sí. O sea, en vez de nomás apoyarte como tú quieras. O sea, que cada persona quiera apoyo de diferente forma. Sí. Entonces, yo no había aprendido eso. Yo era de que, puta, sé que viene de malas a trabajar, lo voy a recibir con comida, su platillo favorito. ¿Sabes? Todas esas cosas que uno dice son inocentes y lindas. Porque objetivamente pudieras decir, ay, qué lindo. Y yo decía, yo soy bien lindo. Le estoy cocinando que no cocino y le estoy diciendo, ¿sabes? Le estoy pidiendo comida. Pero se me, se me comunicó y aprendí mucho. Te digo, un comunicado. Sí, sí. Muy oficial. Así en la puerta de mi cuarto. Un sobrecito. Un sobrecito de Hogwarts. Y decía, sabes que yo estoy viviendo mi proceso y a veces, o sea, el que llegue, el que llegue ya tanto, seas tan atento, también me hace sentir a mí responsable ahora de estar ahí. Y cuando a veces nomás quiero llegar a encerrarme, a vivir mi proceso, ¿sabes? Súper válido. Entonces, dije, ay, creo que realmente estoy hasta invadiendo un poco el espacio o el proceso personal de esta persona, según yo, con cosas lindas. Ahí tocas un punto muy importante. ¿Qué tanto se vale reclamar atención cuando no estás en una relación? Yo siento que ni hasta en relación se vale reclamar atención. Yo digo eso. No, o sea, siento, lo único que siento que es válido en cualquier contexto es comunicar tú qué quieres, qué esperas, qué necesidades tienes, escuchar lo que la otra persona puede ofrecer y ya tú decidir y tomar responsabilidad sobre me quedo, no me quedo, me adapto, se puede, se puede lograr o no. No se me hace padre. Que no es tan fácil porque no es una, no es una cuestión matemática. Ajá, no es un negocio. De que, ah, esto no tiene sentido, entonces ya me voy. Sí. Es como, aquí me voy a quedar, a echarle ganas y a gritarte. Pero lo padre, lo padre es hacer el trabajo personal para cuando empieces con alguien nuevo. Tengas esas herramientas desde un principio. Poder tener tus límites ya, o sea, eso es lo que vamos aprendiendo con los otros corazones rotos. Además está cañón que sin saber a veces podemos estar en una relación súper tormentosa. Se acaba la relación y cuando llega una nueva persona, esto puede ser bueno y malo. Llega una nueva persona y puedes llegar a decir, ay, qué aburrido. Porque no hay drama. Porque es safe, ¿verdad? Ajá, de que no estamos acostumbrados a estar tranquilos. En el amor. Y no hay esos, como no hay tantos estímulos de reclamos, de dramas, de tener que estar luchando por alguien. Pasión. Como que no estamos, ajá, la gente confunde lo tóxico con la pasión bien cañón. Sí, es de intensidad, es amor. Sí, o terquedad con amor. De que, es que a pesar de que nos llevamos mal y pasó esto y esto y esto y esto, aquí estoy. Es como, pues tal vez no deberías. Sí, sí, sí. Considéralo un poco. Sí, pero se hace adictivo. Adictivo, es esa, yo sí me considero una persona que en el pasado, jovencito, chavito, de que mis veintes. Pero en mis primeras como experiencias. En mis primeros veintes. Ahora que estoy viendo. En la primera vuelta de los veintes que tuve. Y mis primeras experiencias, relaciones o no, o nomás salir y conocer gente. Si era yo muy hipersensible, lo cual se podía convertir en drama. Yo no era, nunca fui ni violento, ni de reclamar. No era ese tipo dramático. Era dramático en el sentido de que. Poner un estatus. No, no, no. Tampoco de presionar título, no. Pero de que, ay, sí quisiera atención. Sí como que quiero que nutras como yo estoy nutriendo. Como que todavía no entendía que yo, no porque yo sea generoso significa que la otra persona tiene que ser generosa conmigo. Y aparte ser generoso en atención es complicado. No sé, de que no eres una televisión. Necesito saber tu lenguaje de amor. Sí. Para poder. Clave. Exacto. Clave. Siento que mucha gente no habla de eso. Pero y si. Es un principio. Si ni tú te lo sabes, ¿cómo lo voy a saber yo? Sí, claro. O sea, uno va aprendiendo en el tiempo. Ajá, vas viendo qué cosas te hacen sentir bien. Sí. Y creo que está chido preguntarte que. Oye, cuando pasó esto bueno, ¿cómo te sentiste? Y cuando pasó esto mal, ¿cómo te sentiste? Sí, claro. Ah, ok. Para hacer más de esto y menos de esto. Es que. Dentro de lo que yo puedo. Sí, es que. Porque también. A veces esperamos cosas que la otra persona no tiene ni por qué, ni puede. Claro. Ofrecer. O también como crearnos expectativas que no van a suceder. O también estás reclamándome tanto que tal vez no te has dado cuenta que no te gustó tanto. Sí. O sea, de que. Andas con otra persona en tu cabeza. Ah, de que ya te gustó. Ajá. Eso está cañón. Sí. Andas con una persona. Con una idea. Súper diferente. Y yo no estoy cumpliendo con. Con la idea. Con esa imagen. Exacto. Sí. Y tanto de eso es. Una parte quiero decir que no es nuestra culpa. Una partecita. Que es desde chicos. Quizá la forma en la que veíamos amor. Eso influía mucho. O sea, películas. Ajá. Disney. O sea, no hay una película sin conflicto. No hay una historia de amor sin conflicto. Oye, sí. Cuando estamos estudiando, ya nos regañan. Tiene que haber conflicto. Sí. Güey. Y crecimos. O sea, absorbiendo contenido. Y también hay gente que piensa que una relación no crece sin sacrificio. Sin peleas. Claro. Dicen. Ay, no. Si no, no se quieren. No es película. Sí, exacto. Déjame tomarme mi cafecito a gusto. No tiene que ver contigo. Es mi café. O sea, sí. O sea, crecimos conectando el amor con conflicto. Porque es así como lo vemos. Cuando la gente ve películas de que no pasó nada. Pues sí. Qué chafa. Pero ya cuando sales del cine no quieres que te pase nada. Claro. Exacto. Pero al mismo tiempo uno empieza. Antes de trabajar en terapia y adquirir herramientas. Uno cuando está en esos conflictos en la vida real. Se siente en la película. Se siente en el papel del protagonista o la protagonista. Y hasta empiezas. ¿No te pasa que empiezas a decir líneas como de diálogo de una película romántica de los noventas? Así como. En esas peleas, discusiones. Yo siento que no nos damos cuenta. Hasta cuando ya estás en la regadera de que, ¿por qué chingados dije eso? Sí, o sea. Creo que es muy difícil y parte de crecer separar la educación de la vida real de la educación de ese romance de películas. O de cómo discutimos. Porque nos educan demasiado. Y en cierta forma nos tocó a nosotros todavía lo último de lo complicado. Digo, no es lo último. Todavía se sigue. La educación infantil sigue siendo más o menos similar. Pero al mínimo ya es más información. Las nuevas generaciones están como súper woke. Entonces como de todo. Y eso no fue nuestro caso. Entonces no es nomás el contenido como lo absorbíamos. Sino la forma en la que nos educaban nuestros padres en casa. Era diferente. La forma en la que veíamos relación. ¿Cuántos? Por ejemplo, yo crecí con mis padres separados. Desde bebé mis padres están separados. Que para mí fue genial. Porque no me tocó ver peleas realmente. Vi una pelea nomás. Que a veces eso es suficiente. Con eso sigo batallando. Te sigo dando vueltas. Pero, por ejemplo, a mis hermanos grandes. Como que sí les tocó ver más los conflictos en el diario en la casa. Y ese tipo de tensión. Quieras o no. Estás tan chico y absorbiendo. Que dices, pues, se quieren. Ha de ser normal. Claro. ¿Sabes? Entonces, o sea. Y ya cada quien la experiencia que tuvo en casa. Que todo es diferente. Eso lo traemos subconscientemente. A cuando ya estamos compartiendo igual el espacio con alguien. Es que a veces es como muy obvio. De que me llevo muy mal con mi mamá. Y luego conoces a su novia. Y es de que. Bato, andas con tu mamá. Así. Sí. Que te puedo decir. Sí, fuerte. Que huiste de una. Y su clon está contigo viviendo. Es que. Y eso pasa mucho. Y mira, yo. Que aunque. O sea. Que he hecho algo de trabajo personal. Y lo que sea. Yo no. Y estamos hablando de mi patrón ahorita en la comida. Yo no. Queñamos tu patrón. Queñamos mi patrón. O sea. Yo noto en mi patrón. Mucho. Como que. Y no. No hay forma de decir eso sin escucharse creepy. Pero. Termino. Involucrado. Con gente que tiene características similares a mi padre. Ok. Lo dije. Creo que poco. O sea. Le quité mucho lo creepy. Porque. No había forma. Dije. ¿Cómo lo hago? Así déjalo. Así déjalo. Así déjalo. Con mi padre. Ahorita mejor que nunca. Y yo me estoy convirtiendo en mi madre. Eso está cañón también. Como darnos cuenta. En ciertos momentos. Tanto de fricción. También como felices. Hicimos copy paste a nuestros papás. Y es muy difícil decir. No quiero ser igual. O quiero ser igual. Porque es como. Creces. Amando y admirando a estas personas. La admiración. Y todas son cosas súper buenas. Pero. En mi vida. No puedo usar las mismas armas. Claro. Que usaron ellos en su vida. Claro. No porque sean buenas o malas. No es otra vida. Pero es de que. No puedo usar las mismas herramientas. Porque yo traigo. Otro vehículo. Claro. Completamente diferente. Entonces no quiere decir de que. La regaste como papá. O la regaste como mamá. O eres el mejor papá. O la mejor mamá. Sino simplemente. No podemos. Traernos. Exactamente lo mismo. A nuestra vida. Porque esa era otra vida. Tú. Con tus padres. Eres más como tu padre. O como tu madre. En tus relaciones. Es que. No quiero. No. Esto no. No vine a contestar. Yo. No. Definitivamente. Me he cachado. Siendo los dos. Obviamente. Yo sí siento. Que cada relación. Que tenemos. Es una herramienta. Aunque sean casi algo. Tenemos que volverlo. Una herramienta. Tanto como para conocernos. Como para poder. No quiero decir lidiar. Porque es la única palabra. Que viene a mi mente. Pero lidiar con las otras personas. Y tal vez en ese momento. En el pasado. No sé. Una relación que tuve a los 22. No pude verlo. Pero ahorita. Yo sí puedo. Ver a ese Héctor. Y decir. Güey. Tal vez no te diste cuenta en ese momento. Y nada más estabas llorando. Y escuchando a John Mayer. Pero acuérdate que aprendiste esto. Sí. Claro. Y ahora. Pásamelo para yo usarlo ahorita. Sí. ¿Hablas con tu niño interior o algo así? O tu niño. Sí. Ok. Lo empecé a hacer. Tuve una sesión de fotos. Con una chica. Que se acaba de divorciar. O sea. O sea. Tenía poquitito. Y la sesión de fotos. Para ella era como una forma. Justo como de renacer. Ok. Y me contó. O sea. Pues les digo. Es como muy terapia mi sesión. Entonces lloró y todo. Y luego al final. Me dice. Que una herramienta. Que ella estaba trabajando mucho. Que le estaba ayudando. Era de que todas las mañanas. Cuando se levantaba. Le preguntaba. O sea. Me decía primero. Imagínate a tu yo. En tu infancia. Escoge una edad. 6, 7, 8 años. Más o menos en ese rango. Imagínate. Que trae puesto. Y yo me lo imaginé. Como en mi traje escolar. El uniforme. El uniforme. Que trae puesto. Cómo se ve el pelo. Todo. O sea. Súper claro el visual de tu yo. A cierta edad. Y que todas las mañanas. Le digas. Le preguntes. ¿Cómo estás? Y que le des un abrazo. Y le digas. Que lo quieres mucho. Todas las mañanas. Y me dice. Lo que pasa. Es de que con el tiempo. Nutriendo a ese yo tuyo. Chiquito. De amor. Y le empiezas a dar fuerza. Y seguridad. Y eso. Inmediatamente. Tiene un efecto en ti. De adulto. Porque. La mayoría de nuestras inseguridades. Y traumas. Blah, blah. Todo viene de nuestra infancia. O la mayoría. Claro. Entonces al nutrirlas. Aunque sea ahorita. Ya en retroceso. No es que se las estés mandando. No, no, no. Te las estás dando a ti. Sí. Te las das a ti. Básicamente. Entonces. Empiezas a sentir esa seguridad. Y. Y empiezas a curar ciertos de esos procesos. De tu infancia. Muy padre. Entonces no lo hago todos los días. Pero se me quedó grabado. Y si lo intento hacer de que cada mes o algo así que me acuerdo. Claro. Si checo como. Porque a mí si de chico me faltó. Yo no tenía amigos ni nada. Entonces si quería cariñito. Así como una papachito. No me tocó. Entonces. Si como que se lo doy yo. Que se ayuda. Si está cool. ¿Tú haces eso o algo similar? Sí. Bueno. Yo siempre le platico de que güey. Ya existe un Pokémon así en la calle. Ya ando tu fantasiado. Decide que si se va a cumplir. También le platico como. Cosas que él no se esperaba. Que fueran a pasar. O que él fuera a lograr. Porque. La neta no me acuerdo. Si tenía ese sentimiento de. Creo en mí o no creo en mí. Eso siento que es algo que va pasando más de adulto. O sea. Dejar de creer en nosotros. Siento que va pasando. Cuando vas creciendo. Porque cuando estás chiquito. No te da pena bailar. No te da pena cantar. No te da pena gritar. Jugar. Inventar historias con tus juguetes. O sea. Cuando estamos chiquitos. No nos da. Miedo. Ni pena. Claro que ya. Cuando te obligaban en el bailable. Pues tampoco estaba tan chido. Pero. Vas creciendo. Y yo siento que. Eso sí pasa de adulto. Nos vamos haciendo más inseguros. Vamos creyendo menos en nuestros sueños. Porque. Nos vamos rodeando de más gente que. Que te dice. Tampoco cree. O que te dice. O que te quiere poner. Demasiado los pies en la tierra. Y. A veces. Hace falta como. Una persona que esté. Que si puedes. Si puedes. Pero es súper difícil. De niño. Si no sabes eso. Poder mantener tu sueño. Y que te apoya algún adulto. No los adultos. Son los que te dicen no. No. Porque ellos son los razonales. Y los que. Tú de niño. Les crees. Porque ellos han vivido. Pero no han vivido todo. Y han vivido. Pues no han vivido. Ese camino. Ajá. Han vivido en ese núcleo. Han vivido lo que han vivido. Ningún adulto. Anywhere. Conoce. Cómo hacer todo. Amo estos adultos. Hablando de los adultos. Sí. Es que ya me metí en mi papel de niño. Pero yo siento. ¿No sientes que las inseguridades. Entran quizá en la adolescencia también. También la infancia. Con esos adultos. Que te dicen no. No tiene sentido. No es lógico. Pero en la adolescencia. Entran mucho de los niños. Claro. Y además. También en la escuela. Te dicen de que son competencias. Y sí son. Sí. Entonces. También. Irte encontrando con decenas de personas. Con las que convives todos los días. Con las que estás compitiendo. Con las que. También tienes. Tienen inseguridades. Y las sueltan. Y te atacan a ti para soltarlas. Las suyas. Claro. Entonces. Es súper fuerte. En la adolescencia. Salir. Sano de la adolescencia. Sí. Es súper complicado. Oye. Para la última sección. Te quiero pedir tres cosas. Y un ya estoy harto. Y no es que cantes. Número uno. Una rola. Para una playlist. Que vamos a armar. Para la racita que tiene el corazón roto. ¿Cuál agregamos? ¿Cuál nos das? Intento evadir heartbreak songs. Ok. Porque. O sea. Es algo nuevo. Sí lo agarra el cuerpo. Sí. O sea. Y a veces está padre. Reenforzar tu emoción con una canción. Y soltar. Pero cuando no estás en ese momento. Que ahorita no estoy heartbroken. ¿Para qué? ¿Para qué me quiero meter a este lugar? Yo pienso igual. Sí. Prefiero. ¿Cómo le hace la? Es que si hay gente que le gusta cantar esas canciones. Aunque no les esté pasando nada. O sea. Que siento. A mí sí me pasaba de chiquito. Que nunca. No conocía el amor. Estaba de que en primaria. Pero aún así. Es que las canciones de Shakira. La sentía. Sí. ¿Por qué me siento herido? ¿Cuál fue tu primer canción? ¿Crees o tienes amor artista o un disco? Que ya conocías el amor. Y la primera vez que sentiste una canción de amor verdaderamente. Pues. No era algo que yo buscaba. Pero sé que alguna de Jess y Joy fue de las primeras que tenía el corazón roto y la sentía. Ya. Pero antes de conocer el amor. La de Cristina Aguilera. La de. Pero me acuerdo de ti. Amo el efecto Cristina. Sí. Ay me encanta. Fíjate. No. Yo estaba muy chico. Estaba muy verde. O sea. Para el amor. Yo me acuerdo la primera vez que lloré. Llantos güey. Llantos. Y en repeat. De que me sorprendió. Y la puse en repeat. Estaba en la secundaria. Mi biprepa. Se llama. Vivo en sueños de Rake. La ubicas. Vivo en sueños. Te dice todo de por qué siempre tengo. Te miro con casi algo. Esa canción güey. Estaba así. Yo enamorado de mi mejor amigo hétero. Güey. Qué fuerte. Y literal. Y esa la pensabas. En replay. La primera vez que hizo click en mi esa canción. Es que también la regla de. Soy tu mejor amigo. Ah, claro, claro, claro. Ese es el himno. De los casi algo. De verdaderamente. Ay, qué fuerte. No, ya estoy evolucionando. Pero bueno, de vuelta a tu playlist. No es para un corazón roto. Te puedo dar de todas formas una sugerencia. Si quieres hacer lo que tú quieras. Si vas a hacer lo que tú pinche ganas. Ay, no. Tú dices, no sé. No, está bien, está bien. ¿Cuál era? Bueno. Tiene una razón. Tiene una razón. Ok. Que justo la escucho muchas mañanas. Color Esperanza de Diego Torres. No, esta. Que no tiene nada de malo. Someone Like You. No, se llama Slow Burn de Casey Musgraves. Y es de mis canciones favoritas. Probablemente ya te la enseñaron. Tenía que ser esa señora. O sea, este güey. Si vas a su depa en mayo. Te pone el especial de Navidad de esa señora. No, no, no. Pero bueno. ¿Pero no te gustó? ¿Por qué? No, sí. En Navidad, güey. Entonces, esto no es navideña en la canción. Pero es una canción que, o sea, sí habla un poco de amor, pero también de tranquilidad. Y es un vibe muy chill, como nos gusta, tipo John Mayer-ish. Y entonces me encantan las mañanas porque me inspira. Es muy bonita, muy bonita. Y ese disco ganó el Grammy Album of the Year. Y es la primer canción así abre. Entonces, se los súper recomiendo. Slow Burn. Yo creo, de hecho, aquí digo que el playlist debería empezar con Casey Musgraves. Ok, podemos intentarlo. Si vemos que la LA Play, la cambiamos. Ay, está bonita. He jalado a mucha gente. A ti, a Ricardo, a Torpecillo. No lo has logrado. Torpecillo es súper fan ya. Ah, ok, ok. Súper fan. ¿Y tú no? Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Ay, qué feo. Y un consejo sobre amor. Danos un consejo sobre el amor. Mira, no es un consejo tal cual, así que esté establecido. Pero te voy, hablando de mi experiencia. La mejor forma de llegar a un amor sano, en mi experiencia, es literal poniendo límites. Porque poniendo límites lleva un efecto dominó que termina con tú conociendo tu valor. Yo no me valoraba. Yo tenía cero amor propio. Es lo primero que empecé a trabajar. Y el paso número uno fue límite. Mi primer límite. Y te aprovechas porque sabes que... Y ahora, I love myself. Pero realmente, empiecen a poner límites. Eso es práctico, tangible y termina en best case scenario, dando un tema propio. Porque los límites son las reglas de nuestro juego. ¡Qué perro! Sí, 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 sí. O sea, es decir, ay, en esto sí. Si vas a jugar conmigo. ¿Quieres ganar? Sí, claro. Son las reglas. Claro. Y también es importante entender que los límites son para uno mismo también. No nomás es límite para ti. Tú de aquí no pasas. No. Es tú saber, sabes que me conozco. Yo te miro mucho en casi algo. Yo sé y ya estoy sintiendo un patrón con mis otras relaciones, whatever. Creo que es momento de tener la conversación. Y si no, ya no avanzar. Como que los límites son para ti también. Claro. Entonces, eso sería. Ahora danos un consejo de dinero. ¡Uh! Only Fans. Only Fans es 100% lo que les recomiendo a todo mundo. A toda mi familia les digo, se les vendo. ¡Wey! ¿Qué más? Pero fíjate, escuché algo hace poco que nunca había escuchado y no lo estoy implementando tal cual, pero sí quiero intentarlo. Que estaba trabajando con un comediante que ahorita le está yendo muy bien. Tomas los comediantes también, ahorita platicamos de eso. Pero, y la que le abrió el show, le dijo, ahorita que te está yendo bien, trata el dinero con respeto. Porque vio que como que tenía efectivo en la mesa, así como en la mesa. Ah. Y dijo, yo te recomiendo, le dijo a él, al comediante, que haga ese dinero, dóblalo bien, cuídalo en un lugar seguro, trátalo con respeto, porque cuando tratas el dinero con respeto, atraes más dinero. O sea, como que el otro... Que no te valga. Sí, o sea, no, tampoco decir como que, ay sí, porque tengo en It's All Over The Place, como no. Y tampoco decir, quiero dinero, quiero dinero. No, es como el dinero es su propia cosa, ajena a uno, necesario en la vida, afortunadamente, pero ajeno a uno. Dale su espacio y trátalo con respeto y trátalo bien y listo. Porque tampoco, el dinero no nos da valor a nosotros. No, claro. Entonces, lo padre, tener un espacio para él. O sea, no que siempre, que no sea tu mayor motivador y tampoco te acostumbres a él si llegas a tenerlo. O sea, como, no, él es lo que es y ahí está. Ok, me gusta. Yeah, we'll see if that works, I don't know. Pero eso me dijeron. Y ahora llegó el momento de cantar y harto. Ok, ok. Ya estoy harto es una sección en la que nos quejamos de cosas que nos molestan. Y te voy a contar el tiempo. Yo voy a empezar. Ya estoy harto de que no le pregunten a los fans cuál va a ser el sencillo del disco. O sea, ¿por qué tú, que estás encerrado o encerrada en una oficina, arreglando eso, le vas a creer más un algoritmo a mí que a mí? Que yo ya he escuchado toda la carrera de este artista. Y tú vas a decidir cuál va a salir primero. A cuál le vas a hacer video. Cristina Aguilera, te estoy hablando a ti. ¿Cómo te atreves a regresar después de tantos años? Y dices, yo voy a hacer un video y a ver cuál les toca. Y después me desaparezco otra vez. Ya estoy harto de que no nos dejen elegir los sencillos. Debería de ser una democracia la música y el arte. Y además que le hagan video al que les dé la gana. Y aparte que no esté chido. Ya estoy harto. Si no lo van a hacer bien, déjenme producirles uno. ¡That's casual! Lo prendiste y lo apagaste. ¡Qué miedo! El mío va a ser, mira, conciso. ¿Listo? Ok, go. Ya estoy harto que gente con la que no hablo me escriba hola y no me diga qué quiere. ¡Me choca! O sea, todavía que sea un amigo, hablo de vez en cuando. O sea, hola, pues digo, ah. Pero si no hablo contigo es porque algo quieres. No pierdas mi tiempo. Dime hola, ¿cómo estás? Necesito esto o quiero esto. Y ya. Si no, nunca te voy a contestar. ¡Wow! ¡I hate it! Ese está muy bueno. ¿Verdad? Es una gran ley. Sí. Me choca. O sea, sé que no te impereza cómo estoy. ¿Algo quieres? Porque no hablo contigo seguido. A mí me encanta, o sea, yo no tengo problema que incluya, hola, ¿cómo estás? Te escribo para esto y esto. Exacto, me encanta. En una sola. Así. Prefiero que seas hasta cortante conmigo, pero no me dejas perder mi tiempo. Yes. A que intentes ser demasiado amable y tengas de qué, ¿qué habrá pasado? ¿Qué va a hacer y qué va a querer? Que lo más probable es que sea un favor. Claro, siempre, claro. Y no tiene nada de malo, o sea, pero justo. Lo que no quiero es, literal, para mí el decir, bien y tú, ya no quiero, no me inspira. Porque yo sé que a ti no te importa cómo estoy y a mí probablemente no me importe cómo estés tú tampoco. ¡Hala! Si quieres algo, prefiero así directo, hola, bla, bla, todo, 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 lo aprecio mucho más. Y mucho más probable, si no es que es 100% probable, que sí te voy a contestar. El hola o el hola, ¿cómo estás? Jamás. Bueno. A menos de que me gustes. Que hagas botito y digas, bueno. No, no es cierto, realmente sí, el tiempo es oro. Y más en redes, que odio redes y no quiero estar en redes. Aparte los que hacen algo son muy de esos. ¡Ajá! De hola. Es que yo ya conozco a mi patrón, así empezó. De que me gustas y con ese hola se cuelgan, les echan la mano y se columpian del brazo. Sí, así empieza siempre. Me acuerdo, mi madre, la amo, una vez me dijo, del fondo de su corazón, y es muy linda, aunque no va a aparecer con esto. Pero me dice, Alejandro, si conoces a un hombre y está muy guapo, o quiere tu departamento en Nueva York, o quiere fotos. Y yo, o sea, yo no estoy mal. Digo, güey, se pasa. Así son las mamás a veces. Tía, así se le pasó de lanza. Nos quieren proteger. Y el trauma continúa. Por eso estoy con casi algo, porque me dan algo. Algo. Sí, sí pude. Pues puede ser un límite que sepan, que no va a haber foto. No, yo hace el límite para mí, porque para mí era bien cómodo. Es una forma de ligar. Sí, es una forma de conectar. Más bonito. Conectar. Es que como mis fotos son muy de conexión, más que el físico, es como terapia, les digo. Siempre conecto, realmente sea para amistad o lo que sea. A Héctor lo conocí, bueno. ¿Te hubieras ligado a Meryl Streep? Sí, intenté. I did try, porque sabía que me convenía. I tried, Meryl. I love my Mamma Mia. Your vocals on Mamma Mia were amazing. You're so talented. Pues, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti por tenerme. Creo que la primera vez que hacemos algo en seis años de conocernos. Sí. Ahorita estaba pensando. Una vez íbamos a grabar, pero se echó a perder. ¿Por qué? Íbamos a grabar Vía Alegría, ¿te acuerdas? No. Sí. ¿Sí? ¿Con Claudia? ¿En el depa? ¿Sí? Ajá. Y algo pasó. Me peleé con Claudia, yo creo. Sí. Uy, es que esa vieja. No se han arreglado. No, no, no. Y nos vamos a ver en una semana. Por eso, por eso. Get away con tu nombre. Bye. Chao. Güey, espera. Ah. Nunca te ofrecí que si querías acariciar a un dinosaurio. Ay, sí. Esto era al principio. Ah. Pero bueno. Pues cerramos con broche de oro. Chao. ¿Tiene nombre? No, el que tú le quieras poner. Ay, Lito. Así es el amigo. Alejandrito. Chao. Chao. Qué cute.